A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ha-Mim Juro, por el libro claro, el sagrado Corán que lo hemos revelado en una noche bendita la noche del decreto en el mes de Ramadán y por cierto que nosotros os advertimos del castigo En ella se decreta sabiamente cada asunto Todo acontece por nuestro designio y por cierto que nosotros os enviamos mensajeros Esto es una misericordia de tu Señor Él es omnioyente, omnisciente Él es el Señor de los cielos, de la tierra y de lo que existe entre ambos ¿Acaso no tenéis certeza de ello? No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado sino Alá Él da la vida y la muerte y Él es vuestro Señor y el de vuestros ancestros Por cierto, que los incrédulos dudan y se burlan de ti, oh Muhammad Aguarda lo que les acontecerá el día que el cielo traiga un humo invisible Que cubrirá a los hombres y entonces se les dirá Este es un castigo doloroso Entonces exclamarán, oh Señor nuestro Aparta de nosotros el castigo En verdad somos creyentes ¿De qué les servirá recapacitar entonces Si cuando se les presentó un mensajero con pruebas evidentes No creyeron en él? Le rechazaron y dijeron Seguramente lo ha aprendido de otra persona Al Corán ¿O está loco? Ciertamente os liberaremos por un tiempo de este castigo Pues reincidiréis en la incredulidad Y mereceréis el castigo eterno Y por cierto Que el día de Bader Les castigamos violentamente En verdad Nos vengamos de ellos por su incredulidad Anteriormente probamos al pueblo del faraón Cuando se les presentó un mensajero noble Moisés Y les dijo Dejad en libertad a los siervos de Alá Ciertamente yo soy para vosotros Un mensajero leal No seáis soberbios con Alá Pues yo me he presentado ante vosotros Con las pruebas evidentes Que corroboran mi profecía Ciertamente Me refugio en mi Señor y el vuestro Para que no me la pidéis Si no creéis en mí Dejadme Y no me maltratéis Pero No cesaron de perseguirle Él invocó a su Señor diciendo Por cierto Que este es un pueblo de pecadores E idólatras Entonces Alá le dijo Marcha Con mis siervos Durante la noche Y sabe que ellos El faraón y sus huestes Os perseguirán Y deja el mar abierto Para que ellos El faraón y su ejército Sean todos ahogados Cuántos huertos Y manantiales Dejaron el pueblo de faraón Y cultivos Y hermosas residencias Y también gracias De las que disfrutaban Así Ahogándoles Les hicimos perder todo Y se lo dimos en herencia A otro pueblo Los hijos de Israel Y no lloraron por ellos Ni el cielo ni la tierra Pues no realizaron Ninguna obra piadosa Y no se les tuvo Consideración Con el castigo Por cierto Que salvamos A los hijos de Israel Del castigo humillante Que les infligía El faraón Pues él Era soberbio Y transgresor Y les elegimos Entre sus contemporáneos Sabiendo que eran ellos Los indicados Y les concedimos Signos Y milagros Que evidenciaban La veracidad De la misión De Moisés Para probarles En su fe Por cierto Que los incrédulos Dicen Solo moriremos Una vez Y no seremos Resucitados Resucitad A nuestros padres Que ya murieron Si es que sois Veraces ¿Acaso Son ellos Mejores Que los pueblos Que hemos destruido Como el pueblo De Tuba Rey del Yemen Y los que les precedieron Todos ellos Fueron pecadores Incrédulos Por cierto Que no hemos creado A los cielos La tierra Y todo lo que hay Entre ellos Por simple Pasatiempo No los creamos Sino con un fin Justo Y verdadero Pero la mayoría De los hombres Lo ignoran Por cierto Que el día Del juicio Está emplazado Para todos Ese día En nada Se podrán Beneficiar Los amigos Ni los parientes Y no serán Socorridos Salvo Aquel De quien Alá Se apiade Él es poderoso Misericordioso Por cierto Que el árbol De Sacum Del infierno Será Será la comida Del pecador Se asemejará Al metal fundido Que arderá En los vientres Como si fuera Agua hirviendo Se le dirá A los ángeles Tomadle Y arrojadle En el medio Del fuego Del infierno Luego Castigadle Derramando agua Hirviendo Sobre su cabeza Sufre el castigo Pensaste que Eras poderoso Y noble Por lo que Alá no te castigaría Y te salvarías Este es El tormento Del que Dudabas Por cierto Que los piadosos Estarán En un lugar seguro En jardines Y manantiales Vestirán fina Seda Y brocado Y se sentarán Unos Frente a otros Y los Desposaremos Con huríes De grandes Y bellos ojos Podrán pedir allí Toda clase De frutas Que se les concederá Y vivirán En total Seguridad No sufrirán Otra vez La muerte Salvo La que ya sufrieron En la vida Mundanal Y él Les preservará Del castigo Del infierno Así Es el favor Que tu señor Concederá A los creyentes Y ese será El triunfo Grandioso Por cierto Que lo revelamos Al Corán O Mohammed En tu lengua Para que reflexionen Aguarda El socorro De Alá Que ellos En realidad Están Aguardando El castigo De Alá De Alá De Alá Gracias.